Soy el amo del camino, nadie me pudo vencer, solo es mi destino, no lo quieras comprender, yo no sé lo que sea... ¿Cómo estás amigo? ¿Bien? Bien, bien, bien duro de tu cuerpo, andamos acá con la plaga, mira como están tan peor que nosotros. Nombre, nombró por los amigos que te acompañan. Damián Río, Matías Clemen, cuñado, obviamente, Malicha Malizani, Jonathan Genastacio, Buddy, no, vos porque sos deformado, Fofi, Belén, Belén Paqueta, vamos Belén, ex novia. ¿Tus abuelos? ¿Tus abuelos? Mis abuelos caminando. Mostrar un poco el parche, mostrar el parche, mostrar el parche de la agrupación. Perdidos en la trece, contame un poquito, perdidos en la trece, ¿de dónde son? Somos de Córdoba, mentirasos, no, somos acá nomás de Carlos Pelerini, boludo. Che, ¿hay algún evento próximamente en Carlos Pelerini? Sí, no sé, no sé. Motosado en la Casa de Río. Motosado en la Casa de Río, ¿cuándo, che? ¿Cuándo es Río? Primero de diciembre. Vení conmigo, vení. ¿Cómo anda Río? ¿Bien? Vamos, pelado. ¿Todo bien? ¿Cuándo tenemos el motosado en Pelerini? Primero de diciembre. Primero de diciembre, entonces, ahí está. ¿Y qué va a haber? Y rock and roll a full, el Burgo presente, alta banda de la noche. ¿Qué banda? ¿Cómo sonó el Burgo? Muy buena banda, en serio. Nos barró de la varilla que va a estar con buena alicia. Los amigos. Y vamos a ver qué hacemos. Che, bueno, ¿cómo la están pasando? ¿Bien? Sí, a full. Las birras, faltan las primas nomás. Faltan primas, sí, la verdad es que se ha notado la ausencia. No, primas no tenemos este año por la municipalidad, por eso tratamos de subir chicas, amor. Increíble, vámonos. ¿Sabés qué? Nos vamos todos a la mierda. Estoy con la persona que ha hecho más kilómetros para llegar a este Moto Encuentro. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo andás, querido? Bien, todo bien, Luisito. Espectacular. Yo lo único que te puedo decir es que hice unos cuantos kilómetros, pero la verdad que estos pibes se la merecen toda. No solamente conmigo, se han portado, no de 10, de 11. El pelado hoy me preguntaba cómo le había pasado, si me habían atendido bien, que los baños, qué tal, le digo, loco, quedate tranquilo, le digo, que todo, todo, desde el primero hasta el último se han portado de 10. Vos fijate, una lástima lo que llovió, pero bueno, igualmente fijate la cantidad de motos que hay, la gente que hay, es espectacular. ¿Te llevás una buena impresión, digamos, de la gente de San Jorge, de los moteros? Olvidate, la mejor. Obviamente el año que viene voy a atacar nuevamente, seguro. Bienvenido seas, así que bueno, yo sé que por ahí hiciste un poquito más de kilómetro, pero yo sé que estás contento, la pasás bien y con muchos amigos. No, sin duda, bueno, los kilómetros de mal lo hice porque soy un pavo y me perdí, pero bueno, esto es así, viste, como de... ¿Es verdad que la gente de Motoviajero te dio mal el mapa? Lo que pasa es que me dieron un mapa estos chicos de Motoviajero y se portaron mal, me mandaron 200 kilómetros más, y bueno, es lo que hay. Yo lo quiero, lo quiero igual yo, no hay problema. Pero vos ahí yo creo que fue idea de Ángel Bruno, nada más. No sé, no, Ángelito no, me parece que lo que más me quiere es Ángelito, en realidad lo que más me quiere es la mami. La mami, pero estos son los ángeles. Estos son los ángeles. Ahí está. Bueno, yo sé que la tenés que pechar porque no se arregló arranque de nada, pero bueno. Estoy con un amigo, qué lindo que está esto, por Dios. Bueno, ¿sabés cómo está? Hermoso. Qué buena máquina, amigo. No sé, puchero. ¿Todo bien, Lora? ¿Todo bien, Rolo, Motoviajero? Sí, olvidaste que sí. Y bueno, vamos de una vuelta, ¿viste? Como lo tienen cagado de pedo ahí, porque se ha mandado una caga, se ha puesto hasta la teta. Se ha puesto hasta la teta anoche, ¿no? Sí, como quiso. ¿Sabés qué me dijo a mí? Vos sabés que no tomo más. Ni menos, ni menos tampoco. Lora, querido, vos sabés que cada vez que nos juntamos es un aprecio muy grande, como los chicos del 3, como todas las amistades. Y bueno, pasándola bien siempre. Seguro, en familia. En familia, yo. Dale, ¿un saludito para alguien en especial? No, para nadie, para nadie. Para todos los chicos, bueno, para nosotros. Ahí está. Los grandes personajes de los Moto Encuentro están también en San Jorge. Estamos con personajes, como te decía, en San Jorge. Y no hay otro personaje nada más que Lombardo. Lombardo, ¿cómo estamos? No te saques los lentes, por favor. No, vamos a hacer lo posible, por no sacarlo. Lombardo, ¿sabés quién me mandó a hacerte una nota? ¿Quién? La Lora. Decile que es un hijo de mil putas, se termina ahí con mi moto. Sí, por eso vinimos. Le digo, ¿dónde anda Lombardo? Lombardo dice, está allá, porque lo han retado. ¿Por qué te han retado? ¿Qué te mandaste anoche? No lo digas. No te digo. Pero no me quieren devolver la plata. Lombardo, pero vos la disfrutaste a pleno anoche o no. Sí. ¿Y ahora también? No, pero no tengo que tomar tanto porque tengo que volver. Lombardo, querido, ¿juntos con amigos? Sí, sí, somos varios. Estamos guarda con la banda. Lombardo, aprovecho que estoy con vos, mientras tomás un traguito yo hablo. Decime una cosa, ¿cómo se viene el desgaste para el 2014? Contame un poquito la fecha y demás. Y 3, 4 y 5 de octubre, ya estamos renegando un poco con el animador, porque medio le gusta. Pero, ¿está confirmado el animador, acá el hombre? Confirmado. El mejor animador es saber con quién está, con el trébol, amigo, porque este año sí estoy yo. Está en octubre, la primera semana, yo estoy con el trébol. Vos sabés que el fin de semana último de noviembre, primero de diciembre, se viene el gran motoencuentro de Alicia Córdoba. Estoy con las dos promotoras. Se viene Rata Blanca. ¿Qué día se viene Rata Blanca? El 30 de noviembre. Mi amor, por si alguien no lo puede leer, fíjate, 30 del 11, ahí está, Rata Blanca en vivo. Moracha, hoy te cambiaste de la remera, arriba del escenario, yo sé que lo hiciste por Alicia, yo sé que lo hiciste por el show, aparte por tu buena onda. Me encantó el encuentro y bueno, y vos que estás en todos lados con esa buena onda, te esperamos en Alicia y la esperamos a la gente también, que va a estar muy bueno y va a haber mucha gente y encima Rata Blanca, es para no perdérselo. Vos sabés que lo que charlábamos nosotros hoy con los chicos era que se viene una gran fiesta en Alicia y la gente de Alicia, ¿cómo están preparadas para este gran evento? La verdad nos venimos preparando porque fueron los 100 años de Alicia, entonces estamos de festejo. Y bueno, el motoencuentro va a ser como un cierre, así que estamos todos a la expectativa ahí, así que los esperamos a todos, que nos ayuden a festejar a nosotros también. Ya sabés, 29, 30 de noviembre, 1 de diciembre, Alicia Córdoba, Rata Blanca en vivo. Estamos, sí, hay dos grupos fuertes, hay dos grupos fuertes en este motoencuentro, la gente del desgaste y la gente de la policía. ¿Por qué están separados? No entiendo. Fisura, ¿por qué te dicen así? ¿De qué parte soy yo? Me mandaron a vos porque dices que mejor estás de todo el grupo. ¿Quién te dijo eso? ¿Mentí? Lombardo. No, Lombardo no se puede creer nada, tu chico. ¿Es verdad que a Lombardo lo retaron por eso está tan quietito? No, yo no sé, no, yo no soy yo. Merulo, vení, Merulo. Vení, Merulo. 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 Merulo, mirá, Merulo, Merulo, sí, Merulo, mirá. Merulo, sos el más fanático, digamos, el más que convoca de la gente del trébol, el más capito. ¡Es el más capito! Son pícaros, son pícaros. ¿Cómo te quiere la gente, Merulo? Son. ¿Hay fan? ¿Hay fan? No, no, este negro, ey, se te escapaba. ¿Tienes seguidores en el Facebook, Nero? Bueno, ya te mostré los frescos, te mostré los chupados, te mostré los perdidos y sabe quién le gana el desgaste a todos. Te presenté todos, te presenté los personajes, los peores, los mejores. Te presento a mis amigos que están atrás, el más fachero de todos, que lo pedían las chicas, el oficial. Esta es la gente que nos cuida, la gente que nos protegió durante todo el fin de semana. Y estos son los degenerados del Moto Encuentro. Amigos, muchas gracias por estar. ¿El más fachero del grupo? No, no, no. Así lo tenés, así como lo ves, tan quieto, la gente de la policía ha disfrutado junto con nosotros este gran evento en San Jorge. ¡Gracias!